Según las últimas estadísticas del Ministerio de Salud registran un incremento de algunas enfermedades como el dengue, neumonía y malaria. El médico Alejandro Lagos dijo que es de esperarse que estas enfermedades tengan mayor incidencia debido a la presencia de lluvia, quien agregó que no solo estas enfermedades se producen, también están las diarreas. Mientras haya más agua por lluvia, mientras haya más lugares con reservorios de agua, como quien dice en patio, basurero, canales de las casas para desagüe, manjoles tapados, mientras existan esos reservorios donde se produce el ciclo del mosquito, pues va a aumentar el número de casos. Y no solamente se espera que sea la malaria, el dengue, el chica, el chikungunya, también las diarreas, también la leptospira en el campo. Lagos hizo un llamado a la población a ser más activo en la erradicación de dicha enfermedad y abrir las puertas de sus hogares a las brigadas del MinSA que andan abatizando y fumigando. Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros decimos que hay que buscar como botar o vaciar los recipientes que tengan agua, ahí viene también la maleza, el monte, verdad, si el agua está estancada hay que hacerle un drenaje, para un lugar donde pueda irse alejando, pues, de los domicilios. Mientras nosotros tengamos reservorios de agua y miremos que ahí anda la larva, ahí anda el guarazapo, que le llaman, ahí andan todos esos sistemas de reproducción de los anófiles, pues prácticamente vamos a tener un riesgo grandísimo de tener dengue. La otra cosa muy importante es que las brigadas, verdad, de luchas antiepidémicas del Ministerio de Salud andan de casa en casa. Entonces las personas, nosotros debemos de abrir, pues, que vayan a revisar las pilas, que vayan a hacer su trabajo, porque ese es el trabajo que le han encomendado. Según el MINSA, hasta el 27 de agosto se registraron 253 casos confirmados de dengue, 1.335 casos de neumonía y 143 casos positivos de malaria. Noticias 12, Darlen Tellez.